¡Pum! 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 ¡Ya está bien, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que no sabéis hacer otra cosa que tirar cuatro pedazos de mierda que explotan? ¿Sois retrasados? ¿O a ti con Bella? No sé... Ni para qué pregunto... Si tuviera brazos, os partiría la cara yo mismo. ¡No tengo ni orejas! Y no me libro de oír vuestros gritos de subnormales. Si tuvierais más retraso de encima, os usaban como una jodida máquina del tiempo. De verdad, ¿qué necesidad de hacer esto? ¿Os pagan o algo? ¿O sois tan tontitos que venís aquí a tocarme mis pixelados cojones sin más? ¿Y de dónde sale esa música que me pone de los nervios? ¡Pum! 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 ¿Sabéis qué? ¡Se acabó! ¡Pum! 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 ¿Qué? ¡Me habéis obligado a hacerlo! ¡Vuestro amigo ha muerto! ¡Por vuestra culpa! ¿Qué pasa? ¿No os importa? ¿Ni lo más mínimo? ¿Por qué sois así? El valor de un amigo no tiene precio. La soledad de esa pérdida se equipara al terror de perder tu partida de promoción. Se equipara al oscuro vacío que sientes después de haberte descargado un juego de 30 gigas para luego comprobar que no funciona en tu ordenador. Es tan terrible como llegar al jefe final y que estropee la gráfica y no poder seguir jugando. Como sois tan terribles como para no decir nada, reflexionad lo que estáis haciendo con vuestra vida porque así nunca dejaréis de ser unos gamers de palo.